Al son de la frontera en las nubes vendrán, Cristo vendrán, Cristo vendrán. Al son de la frontera en las nubes vendrán, y los tuyos llevarán. Viene, viene Jesús, viene, viene Jesús, al son de la frontera en las nubes vendrán, y los tuyos llevarán. Jesús, Jesús, va a la frontera en las nubes vendrán, y los tuyos llevarán. Viene, viene Jesús, al son de la frontera en las nubes vendrán, y los tuyos llevarán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!